¡Ay, verdad! ¡Ay, verdad! Esta noche tengo que ir a dormir a casa de mi madre. Bueno, en realidad no es mi madre. Es la madre de mi padre. Porque mi verdadera madre y mi verdadero padre se separan con un grito de día, con un grito de las madres de mi madre. Y ahora, cada vez que mi madre me da, tengo que ir a dormir a casa de mi otra madre. Porque mi verdadera madre y mi otro padre tienen que salir, pues me da raro. No porque me caiga mal mi otra madre. Me caiga mal. Sino que también me caiga mal de estar casada con mi madre. Bueno, a ver, en realidad no estar casado. Porque mi madre dijo que no se quería volver a casa en la vida. Pero sí que comió mi casa, comió mi casa, la ruta en mi casa. Y se supone que tengo que obedecer a la madre de mi madre como si fuera mi verdadero padre. Y bueno, los que se casaron fueron mi padre y su mujer. De hecho, tengo dos hermanos. Pero no son hermanos verdaderos. Porque son hermanos de padre. Son idénticos y felicitos. Mira, dos idénticos y felicitas en vez de uno que viene con sus verdaderos manos. Bueno, la ruta no viene de malas en vez. O sea, lleva los años o cinco de la pelota y no lo aguanta. Porque cada vez que me tiro en los pelos de las piernas, el muy imbécil no se queja. Y yo sé qué es, porque no quiere que me quieras como si fuera mi verdadero padre. Él lo que quiere es caerme bien para así mandarme a la casa y el verdadero padre cada vez que él y mi madre tiene que ser. Esto de traer a tus padres y a tus madres es una auténtica mierda. Al decir que estaba bien, porque todos querían traerme todo el rato a su lado. Entonces iba a sus casas, luego se esforzaba porque les quise ir a buscar el otro. Y me comprobaron todo el peor. Y sin duda tenía que hablar. Y decía que era muy triste para el mamí, pero ahora a sus padres que le hagan todo el día porque ya no sé qué. Entonces ellos sí que peleaban. Y yo era feliz. Al final se dio, pues un día llegué a casa de mi padre y vi que tenía otra mujer. Entonces ahí fue cuando comprendí que las cosas se me van a parecer feas porque le ríe a mi madre que tenía que pasarle la pensión de lo que no tenía. En Navidad fue la persona. Mi madre quería conocer a los padres de su madre. Entonces me dejó con mi verdadero padre y todos los padres. Pero va ella y se le da por parir a mis dos hijos, los hermanos y los hijos. Entonces se pasó todas las Navidades con mis mis padres en una cama pequeña juntó a una señora de la persona que acababa de entrar. Y yo como vi que con mi madre ni con mi padre, pues aguanté la aspiración a la siguiente cosa. Y en el que se sabe, mi madre vino a parante es que la casa de los padres y de sus padres parecían a mi padre y de los padres. Y además me hubiera que parecían uno de los padres. Bueno, no sé si me habéis entendido. Lo que quiero decir es que me hacía los padres y de los padres. Mi madre quiere que se sucede. Pero su padre quiere un puesto normal. ¿Qué es lo que quiero decir? No, no sé. ¿Dónde voy a estar? ¿Por quién voy a ir? No sé si hay que estar lo único que puedes hacer es la pata. Se llama esta pata que la de mi madre. Puede que lo crezca, pero al menos se van a descansar. ¿Qué he hecho a esto? Se hagan las patas. ¿Qué he hecho? 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 ¿Sabes dónde está tu padre? ¿Mi segundo padre o mi verdadero padre? ¡Deja de decir tonterías y no lo mismo! Espero que no se le dé por ir al carajo. ¡Helena, Elena!